Buscan a Loan en Chubut. Vecino lo vio en Comodoro Rivadavia. Operativo Cerrojo en el acceso a Caleta Olivia. Salud. Bien. La información que nos sorprende a todos, creannos porque nos miramos todos, esto es de ahora, ni siquiera tenemos la data de lo que está dándose en este preciso momento en Caleta Olivia, en Comodoro Rivadavia. Nos miramos todos en este momento. Lo que me aporta la producción en vivo es que hay controles operativos policiales en todas las rutas, entrada y salida, en lo que tiene que ver con la provincia de Chubut. Ahora, la pista de Chubut, de Caleta Olivia. ¿Cómo llegaron hasta allá? ¿Quién la aporta? Un vecino que dice haber visto a Loan. La pregunta es, ¿en qué circunstancias? ¿Con quién? ¿Dónde? Bajar de un auto, en una estación de servicio, en la casa de alguien. ¿Podemos tratar de entender la ruta? Ahí está, gracias, Mati. Tratar de entender... Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia va. Está bien, pero la distancia, la ruta, ¿de qué manera se lleva adelante? Miren, les voy a aclarar algo. Les voy a aclarar algo. A mí, por lo menos en lo personal, cuando mis hijas viajan en micro o en algún tipo de transporte, que no es con la madre o el padre, lo que te piden es un permiso especial, que nunca se lo piden. Pero pará, para salir del país. Esto significa que podés subirte... No, para la Argentina también te lo piden, es obligación. Sí, 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 es obligación. Cuando un menor no viaja con la mamá o con el papá, tenés la obligación de llevar adelante y de llenar un permiso para que los nenes, los menores, viajen acompañados de una abuela, un tío, una tía, quien sea. Tenés la obligación de llenar esos papeles. ¿Deberían pedírtelos cuando el menor sube al transporte? Sí. Preguntame si te lo piden. No te piden nada. Cualquier menor puede viajar a donde sea, por lo menos en todo lo que es la Argentina. Y ya, teniendo el conocimiento de una desaparición como lo de Loan, si querés también te digo, saliendo del país. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia? ¿Cómo pudieron haber llegado hasta este lugar? Sin que absolutamente nadie lo perciba. Pará, estamos día 40. ¿Está bien que estén realizando el operativo? Álvaro, te pregunto. ¿Está bien que estén realizando un operativo? Si alguien llamó y dijo, vía a Loan en tal lugar. Está bien que se tome algún tipo de medida preliminar. El tema es que lo que genera esto es que no tienen la menor idea de lo que están investigando. Eso es lo que me direcciona, porque si realmente la noticia esta es tal cual y están investigando en este momento en Caleta Olivia en función de una declaración que hizo un vecino que posiblemente lo haya visto en Caleta Olivia, quiere decir que no tenemos la menor idea de lo que estamos hablando. Hay un vecino que lo habría visto en Comodoro Rivadavia, en la terminal de micros, ahora, Gastón, Pablo, 40 días después, en donde no solamente la Argentina, el caso Loan ya es internacional, ha traspasado las fronteras de la Argentina. Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile. Pensar que alguien traslada a Loan en auto o en micro, porque lo vieron a la terminal de micro, la verdad... Dani, si Loan está vivo... No sé cómo calificar. Me parece que no. Pero en eso voy a disentir contigo. A ver, dale. Si Loan está vivo, lo están moviendo, porque no lo podés dejar en un solo lugar. Yo creo que Loan no está en la Argentina. Bueno, eso es otro... Donde esté, donde esté, si está dentro del país, sobre todo, lo tienen que mover, porque es una papa... Es una papa caliente. ¿Cómo movés a un nene que es una papa caliente 40 días después? Lo enfrías con distracciones. ¿Perdón? ¿O lo dormís? De todo tipo... Bueno... Pero moverlo es conectivo. O lo dormís, digo, ¿no? Quema la papa. Pero la idea no... A ver, la realidad es esta. Si hay una alarma de que alguien X te lo dijo, que lo vio en Chubut, vos tenés que cerrar el recaudo de algún modo. Ahora, el problema es seguir comprando pescado podrido y que te vayas a Chubut a llevar parte de la investigación y estés saliendo por otro lado. Yo te digo... O lo estés moviendo. Lo hacen todos los días. Para mí es pescado podrido. Es relativamente fácil de investigar porque vos tenés un vecino que lo ubica en tiempo y espacio supuestamente a lo van. A partir de eso vos tenés las cámaras de seguridad en un rango de tiempo. Si querés tirarla 24 horas, la tirás 24 horas y ponés un grupo de investigadores que lo hagan de la estación de OVNI. Tenés los colectivos que tienen un parte que tienen el testimonio de la gente que viaja con nombre, apellido, DNI y más. Si es necesario, ¿en cuánto un día 24 horas podés acotar tranquilamente y saber si es un indicio? Sí, no nos olvidemos. ¿Es un vecino interesante para investigar o es un vecino que en muy buena leche vio un niño similar o parecido y aportó el dato? Pero pará, pará. Yo no dudo de que ese vecino quizás haya llamado y le haya parecido ver a Loan y de buena fe llamó. ¿Cuándo fue eso? Pero la pregunta es ¿cuándo fue que lo vieron? Aguardame un segundo. Y tiene que haber sido en la zona de la zona. ¿Cuándo fue que lo vieron? Dale Gastón. ¿Lo vieron ahora? ¿Lo vieron cuando recién desapareció? Hay una diferencia muy grande entre todo esto. Esto es en las últimas 24 horas en la zona de La Loma es donde lo habrían visto donde dice Daniel también. La Policía Federal y después les voy a dar primero el espacio de información y después les digo un detalle importante. En la ruta entre 3 y 26 módulo norte 3 y 39 la salida de Caleta Olivia ahí está la Policía Federal hoy operando y también gendarmería parando a todo vehículo y colectivo. Ustedes no les... A ver, por más que sea pescado podrido o información real no les termina de cerrar en Chubut en Caleta Olivia en Comodoro Rivadavia ¿saben una cosa? La jueza pidió la jueza federal doble apellido nunca me acuerdo el nombre de la jueza no sé por qué. Poser Penso o Poser Ponce ¿Viste que es complicado? Poser Penso ¿Viste que es complicado? La jueza pidió como primera acción me pareció correcta no hablábamos con Ana en su momento los antecedentes de Carlos Pérez ¿Dónde estuvo Carlos Pérez? Sí. ¿Por qué? Porque habían solicitado un informe si habían chicos desaparecidos en donde estuvo cumpliendo funciones Carlos Pérez como marino hombre del armado Exactamente. Y no sé qué pasó con esos informes No, esos informes todavía no lo han hecho nada. A mí me llaman la atención Zona Sur Chubut Carlos Pérez Ayúdeme geográficamente soy irónico no es que no lo sé Arriba de Chubut ¿Quién provincia está? Al norte Pegada Neuquén ¿Correcto? ¿Quién es de Neuquén? No, no tengo ni idea Mónica Millapi Millapi enfermera No, pero esperen esperen un poco No, digo para para unir la provincia Nada más Yo lo entiendo Nada más Yo lo entiendo pero también lo que entiendo es que estas personas lleven adelante un movimiento totalmente impune y que absolutamente a nadie le llame la atención lo entiendo Ahora que del otro lado alguien reciba un menor en estas condiciones porque si vos me decís hacerlo viajar en micro se movió el día uno cuando todavía estaban rastrillando decían para mí se perdió y está caminando en los alrededores capaz que te lo tomo Imposible Ahora que en el día de ayer lo hayan visto o antes de ayer lo hayan visto en una terminal de micro impunemente y que alguien del otro lado diga sí, traelo para acá que yo lo recibo y lo escondo Es inverosímil Ana, es inverosímil Me parece montonazo Yo nadie se va a llevar a lo van caminando por la plaza no lo van a llevar a jugar a los al programa Tu mejor amigo ¿Quién es la persona que más crees en el mundo? Que no sea no sé si tenés hijos que no sea tu hijo tu hija ¿Quién es la persona que más crees en el mundo? Mi mujer Tu mujer te llama por teléfono y dice mira, tengo un pibe que lo secuestramos y nos está quemando Te lo mando para allá para Buenos Aires ¿Vos qué lo vas a decir? Estás loca Si lo estás buscando hace 40 días Pero ni a tu mejor amigo ni a tu familiar Y te lo mando en un micro en Ruta Mar Pero una locura Otro detalle y esto ahora lo voy a explicar porque otro detalle Digo, tenemos Neuquén Río Negro Chubut ¿Sí? En ese orden Neuquén de este costado Río Negro y Chubut para que la gente por ahí se explique ¿Quién trabajó en Río Negro? No, danos datos Estoy perdida con la información Fierrito ¿Con esto qué te quiero decir? El pescado podrido puede venir también por ese lado Alguien conocido de Fierrito o de Mónica Mijapi tirar esta pista falsa para embarrar la cancha Yo no lo descarto lo de pescado podrido A ver Para información real o no real Digo, Río Negro y Neuquén están pegadas a Chubut tranquilamente A ver ¿Cuál sería el recorrido que deberían llevar adelante? Acá tenemos tenemos el recorrido Mati Los controles los controles se están dando en la ruta 26 y la ruta 3 Sobre estas dos rutas se están efectuando los controles Te voy a decir cuáles son los controles Son dos patrulleros Son dos patrulleros de la Policía Federal uno ubicado de un lugar y el otro ubicado enfrente con dos policías parados en el medio de la ruta parando los autos y preguntando No, no, no perdóname Los dos patrulleros en la ruta controlando la salida y los que paran son tres gendarmes a los colectivos ¿Viste cómo se hacía los viejos controles? Yo, ante esto pregunté Y preguntándoles si llevan melón durazno o manzanas porque en realidad no se puede entrar en la provincia en la otra ¿Desde cuándo se están haciendo estos controles? Y otra cuestión es si hablamos de Comodoro si hablamos de esta ruta como hablamos de los corredores nortes también hay que hablar que las redes de trata ¿Recuerdan caso Marita Verón? ¿Dónde estuvo Marita Verón? Estuvo justamente en tres sauces y después la conexión fue con Comodoro Rivadavia eso se dice en la investigación de la causa y se teme que se la hayan llevado a Chile en los prostitutos de la zona Hay un punto importante Ojo con eso Ayudame con esto Ayudame con esto Hay un habitante por kilómetro cuadrado No, pero esperá Yo lo que creo Me olvidé tu nombre Ernesto se llama Ernesto Adidas Tanto día que no estamos con vos Yo lo que creo es que no es una mala interpretación la de Tami Y les explico por qué no es una mala interpretación Cuando se habla de trata de personas Doctor Ayudeme Cuando se habla de trata de personas se habla de las provincias del norte con las personas que terminan siendo trasladadas ¿A dónde? Al sur de la Argentina Corredor norte se llama Bueno Y también está todo lo que es el área sospechada los prostíbulos ilegales Por eso pongo el caso de Marita Verón que es donde se llevaron No está mal interpretado Lo que no me cierra es el momento Claro Porque si vos esto me lo interpretabas el día 2 a 48 horas Ernesto No sé qué querías decir y agregarlo Por favor No, que hay un habitante por kilómetro cuadrado en esa zona Se puede hacer cualquier cosa en la Patagonia Se puede hacer cualquier cosa Esto que significa Lamentablemente Quiere decir Que es muy difícil Es muy difícil peinar un terreno en un lugar en que vos tenés un habitante por kilómetro cuadrado Acá desapareció en el 2008 Sofía Herrera Perdón Y la pista de cómo viene Si realmente es como dice en la declaración ¿A ustedes les parece que lo van a estar trasladando en colectivo? No, no El nene que más buscado Hace 40 días que lo estamos buscando Seguir una pista de un nene que lo están trasladando en colectivo cuando es el nene más buscado del país Es imposible Es imposible Es decir ¿Qué pescado podrido indudablemente si la pista viene así? Pero pará Ante esto yo pregunto Yo pregunto a mi informante Si es factible ¿No? Esta situación porque para mí es pescado podrido sinceramente Es inviable que hayan trasladado a Loan el chico más buscado en la Argentina en micro Quizás no es un micro quizás son un charter que son camionetas más pequeñas que van a localidades que no llegan los micros Te lo tomo Te lo tomo Pero en 24 horas tenés una resolución Se resuelve rápidamente Si tenés una imagen similar inclusive le haces un reconocimiento antroposcopométrico lo pasas por un software de reconocimiento facial Algo te va a saltar compatibilidad ¿Tenemos todo eso? Pará Sí, obvio En la Argentina lo tenemos para poder ver las imágenes de todas las personas 5 años laburo en la división Acá me aportan Pero a ver lo que me pregunto es ¿hay cámaras para llevar adelante ese tipo de reconocimiento? Por ejemplo las terminales de micro Depende de la calidad de la imagen Acá me aportan que han mandado investigar por la propia Policía Federal en al menos en al menos en al menos tres oportunidades datos como este Es decir alguien llamó y dijo lo vi a Loan ¿en dónde? En la terminal de micro de Córdoba Bueno una fue fue la policía verificó hizo el mismo procedimiento en la parrilla de Entre Ríos La estación de servicio de Río Negro Lo mismo También El vuelo verificaron Policía Federal falsa o falso dato Ahora evidentemente lo tienen que hacer sí están obligados a hacerlo tienen que escuchar Tienen que corroborarlo decimos Pero para que hagan esto en Caleta deben tener algo muy concreto Es decir además de haber dicho la persona yo lo vi a Loan algún dato más lo vi en tal micro lo vi vestido tal manera o era acompañado por tal hay un dato X que aporta la llamada para que rápidamente se opere este tipo de operativo o sea que Carlos Pérez haya trabajado en el lugar llama la atención Es la unificación 2 al dato al llamado telefónico de que a Loan lo podrían haber visto en la terminal Ahora te digo esto es la realidad de la investigación ¿no? Están casi obligados a que esto sea cierto que sea un dato certero Están casi obligados ¿Por qué han montado un show de esta investigación que necesitan continuar con el show? Necesitan mostrar que están haciendo algo Necesitan mostrar que están haciendo algo Pablo gracias por haber venido te agradezco muy importante tu presencia gracias y es cierto lo que marcan acá están casi obligados a hacer este tipo de show así me lo definen ni más ni menos El Estado argentino hoy tiene que hacer que hace exactamente tiene que hacer que hace Mirá que buena frase porque tiene que tratar tiene que tratar de que que la población piense que realmente se está haciendo algo que hay una por lo menos una pista razonable que van detrás de algo querés decir vos Ernesto que van surgiendo datos importantes para mover un poco el expediente pero vamos a analizarlo fríamente Loan el pibe más buscado en la Argentina 40 días sin este chico de 5 años se han movilizado fuerzas federales de todo tipo 600 efectivos trabajando en los rastrillajes y alguien va a llevar a Loan en micro al sur muchachos yo entiendo que están obligados pero por favor rompió mis expectativas poniendo palos en la investigación rompió totalmente mis expectativas dejen de ensuciar 40 días después alguien lleve adelante un traslado del menor más buscado de la Argentina en un micro se baje en una terminal y camine como si nada salvo que usen que usen algo que no va a llamar la atención porque muchas veces se esconde a los prófugos en las ciudades urbanas muy grandes ponele lleva adelante esa hipótesis la hipótesis de que esta organización es una organización en cefalograma plano gente que no entiende nada de la realidad y que hace esto vamos por un minuto pensalo como casi como ficción que la posibilidad de que lo estuvieran trasladando en un ómnibus de línea de línea normal yo me pregunto si esto estuviese ocurriendo ¿no habla peor de las autoridades? Sí, claro porque el pibe pasó por diferentes provincias recorrió distintas rutas no hay control te voy a contar largo la semana pasada fui a San Juan a cumplir promesa de Punta Correa salgo de Buenos Aires agarro la ruta 7 dejo Buenos Aires entro a Santa Fe una de las rutas más importantes de la Argentina sí, claro dejo Santa Fe entro a provincia de Córdoba salgo de Córdoba entro a San Luis salgo de San Luis entro a San Juan cinco provincias son 1200 kilómetros te pararon me imagino son 12 horas o 13 horas dependiendo de la velocidad que vayas en mi humilde golcito tren con mi señora manejando por la ruta 7 ¿cuántas veces me pararon? ninguna cero ¿me escuchaste? el único la única detención fue cuando entré a San Luis que me preguntaron a dónde iba no me revisaron en el baúl nada nada eso es la realidad es lo que marca Ernesto Adida vos podés recorrer distintas rutas nacionales cruzar seis provincias y no te para absolutamente nadie ahora desde este punto de vista con esta información no suena descabellado que el NN sea trasladado ahora es creíble y no porque hablamos de LOAN esta es la ruta este es el ingreso claro esto sería el ingreso está la ruta 5 ahí perdón está la ruta 5 está la ruta 3 la famosa ruta 3 que une hasta el sur llega hasta tierra del fuego la ruta 3 sí claro la ruta 5 está está la ruta 26 miren como está en rojo ahora como consecuencia de los controles el ingreso y el egreso justamente cuando llegaban ¿saben por qué lo pregunto? perdón lo de la ruta 5 porque ustedes hablan de la ruta 5 no es la que sale a Luján la que sale a Zárate exactamente correcto llega a Chubut ¿por qué lo digo? la que va para la ruta 5 no es la que va para la 7 ¿por qué lo digo? exacto ¿por qué lo digo? porque capaz que a LOAN digo yo voy a pensar bien y mal voy a dar las dos hipótesis no acá tenés que pensar mal no voy a pensar de las dos maneras de que es real y de que es pescado podrido vamos por la real y si a LOAN lo trasladaron ¿se acuerdan aquel famoso aquella famosa denuncia en Zárate en el camping que dijeron un nene con un mayor y una mujer y el nene pedía por la mamá y el papá digo de Zárate ahí tenés la ruta 5 lo trasladaron y lo guardaron en Chubut ahora pienso mal el pescado podrido y el pescado podrido puede venir de los mismos detenidos tienen contactos en el sur Pérez, Fierrito no, pero esperá, esperá chicos yo voy a preguntarte te pregunto te pregunto lo siguiente dale hoy y yo sé que es sensible lo que voy a decir y que por favor nadie se siente ofendido porque hablamos con la familia de LOAN en muchas oportunidades y dijeron estamos perdiendo las esperanzas ¿a alguien le conviene que LOAN esté vivo? sí a un montón de gente ¿le conviene que esté vivo? yo creo que no Gastón yo te voy a dar me pongo esta hoy no le conviene a nadie de los que están dentro de lo que es la desaparición ¿a quién le conviene? a la familia le conviene que esté vivo LOAN lo único le conviene a la sociedad no no estoy hablando de las personas que están implicadas ¿los imputados? no a los imputados a quienes están no pensé que me preguntabas en cuanto a la a quién le convenía a la sociedad nos conviene supongamos la mejor escena que sería quise llevar adelante algún tipo de secuestro por lo que sea y después me termino encontrando con que explotan los medios nacionales esta causa se va a un delito precedente la idea es quedarse en esa figura que termina de 5 a 15 y termina con la sustracción no tiene el 146 del código no tiene motivación no dice para qué lo tenés que sustraer se entiende el mecanismo agota ahí la figura igual ahí hay todo un debate en cuanto al fuero federal ¿no? bueno si volvería si queda en esa figura vuelve al fuero ordinario cada abogado cada abogado que pasa por acá tiene una cuestión diferente algunos dicen que sí otros dicen que no el otro día hasta lo conversé con Valeria Carrera y es difícil que quede en el fuero federal yo espero yo espero que haya un dato certero lo que nos están diciendo negro es que ahora están subiendo los micros de a tres efectivos de distintas fuerzas ingresan a cada uno de los micros realizan una inspección lo mismo ocurre con los vehículos en la ruta tres veintiséis no, no los vehículos no están siendo detenidos chicos los vehículos y camiones no están siendo detenidos estoy viendo como pasan algunos automóviles paran al azar chicos es vergonzoso si estás buscando a alguien parás a cada uno de los automóviles es que podés revisar a todos los vehículos que pasan por una ruta la tenés que cerrar no están buscando a nadie tenés que cerrar la ruta esto es show señores esto es show es un show más que están haciendo en la causa LOAN para mostrar que están haciendo algo no tienen ni idea dónde está el pibe Daniel he armado miles de estrategias en vida miles la única es inverosímil transportar a ese nene hoy es imposible es tan inverosímil como que si de verdad hoy a la tarde encuentran a LOAN adentro de un micro transportado me pongo un maxi kiosco acá en la esquina y no trabajo más pero renuncio gastrón me renuncio me llamás y yo trabajo gratis para vos y trabajamos juntos los dos o sea me contratan a payasada me contratan a mí porque yo me voy también me contratan como empleado porque yo me voy o sea ponemos todo un maxi kiosco hay un dato pará pará hay un dato perdóname Ernesto paran a todas las camionetas 4x4 pasan camiones pasan esto es de hace una hora aproximadamente o menos menos hace un ratito en este momento yo te lo cuento en vivo en este momento paran exclusivamente camionetas 4x4 yo no sé si hay un dato de la camioneta 4x4 o lo vinculan hay muchas camionetas 4x4 tenían 4x4 o que está en el dato de la persona que llamó Ana que dijo lo vi en el micro pero lo bajaron de una 4x4 pero pará te creo te creo en una 4x4 hasta pero en un micro a la carita de LOAN o sea ni que lo lleves escapuchado o sea no es inverno ningún abogado defensor ni ningún abogado de ninguna banda se le ocurriría decirle sacalo el micro pero es como no sé como robar el banco con una mochila transparente llena de dólares que camines por la calle con una mochila transparente pero agregarle esto es en vivo mirá mirá esto es en vivo y en directo de lo que estamos en el lugar a ver gracias a la gente de canal a la gente de canal 2 de mañana patagónica no sé bueno muy gentiles chicos la verdad que están colaborando con una causa que mueve el país un ship una camioneta a ver si paran el auto a ver si paran la camioneta la camioneta la paran del otro lado el auto queda ahí ahí está obligado el auto a parar porque pararon de los dos no sabe si frenar si seguir si esquivar la camioneta no la revisaron no miraron la parte trasera por ahí pero está plagado de policías tenés 1, 2, 3 5 policías 4, 5, 6 3 de un lado 3 del otro a ver el auto el auto lo pararon a ver lo paran lo paran pare señor muy bien lo pararon vamos sospechoso a ver que encuentran había otra camioneta la camioneta la paran también 4x4 que hay en el sur Ernesto bueno pero a ver insisto con esto son vehículos muy comunes más que nada por la zona por el río el estado tiene que hacer que hace hoy el estado tiene que hacer que hace show 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 tiene que hacer que hace 40 días después Ernesto perdón vos sos asesora política viene y te dicen mirá luego no aparece 40 días que hacemos no tenemos ninguna pista yo creo que que le contestamos y busco una pista por la zona norte que sea más creíble lo que creo si me preguntás realmente que es lo que creo que alguien tiene que decir señores los quiero a todos acá sentaditos en la misma mesa que alguien cante que alguien diga perdón quien está metido en la mierda esta a todo esto en que dijiste en la mierda esta en realidad es bosta es basura es pudredumbre alguien tiene que explicar desde el poder quienes están vinculados por qué de qué manera las conexiones es basura chicos y querés que te diga algo nos quieren cansar lo que están buscando que los medios nacionales se vayan de allá y dejen de transmitir o no mirá se fue el doctor pero recién el doctor en una pausa me dijo Álvaro el día que se vayan los medios nacionales pobre vecino porque se le van a venir con todo se hace invisible esto se le va a venir con todo se hace invisible en dos minutos por eso la gente no quiere dar su nombre tené en cuenta que declara pero no quiere decir quién aportó un dato pide encarecidamente no menos